Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae al canto si no estás Se te olvidó que siento en mi interior Un eco que no puedo hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo ayudar Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más Se te olvidó que ahora sin tu voz Mi vida se empezó a tocar Se te olvidó decirme cómo te pongo a vivir Amigos kilómetro 14 pero que era 57 entrando a la zona conurbada de San Luis Potosí pero voy a hacer otro principio después de todas las estrellas como que todos abrimos se puede se puede se puede vamos a poner si se me ha olvidado aquí Dios te queda es sin click click ¡Suscríbete! 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 no sí no sí y empezando hasta Luis Potosí y aquí está en Luis Potosí un saludo de García ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Qué es lo que está pasando? No, no, no. ¿Qué pasa? cruzando San Luis Potosí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!